A ti me nos dice, la historia del negro Nalgón ¿Cómo dice? Ahora Ahora Esta es la historia del negro Nalgón Hola Yo quiero partiar en mi vida Yo quiero partiar en mi vida Como dice Yo quiero partiar en mi vida Yo quiero partiar en mi vida Yo quiero partiar en mi vida Ahora neighbourhood la visita de la Romero Rubio Vamos Establecida en La Habana, por esta ción veramiega Cuando a saludar me llega, en la cara de la montana En la mañana, me sentaste que aludo Cuando el coro me la anudo, la reta me hace una fiesta Cuando estuve en mi competa, con quien me afectó otro saludo Pájelo para mi, no quiero darme ninguna Pájelo para mi, no quiero darme ninguna Por arroz, pelo, nargote, arroz, pelo Por arroz, pelo ¡Dice el sabor! ¡Para Rápelo! ¡Para Rápelo! ¡Bienvenidos con el sonido que impone el ritmo en México! ¡Mix! Sonoránico ¡Bienvenidos a la casa del nuevo líder! ¡Sonidos! Mix Pedro Perea La Conga ¡Dice! ¡Bienvenidos con el fin de esa hora! ¡Bandos locos! ¡Olova Café! ¡Se llena los huecos de lovas! ¡Venga los trojones de chile que rojo! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Sombre Zandráfico y nada más! ¡Sombre López y Lentón! ¡No quiero Parque Bíblia! ¡Negro Lampón! ¡Negro Lampón! ¡Rompelo! ¡Sombre Lampón! ¡Sombre Lampón! ¡Sale! ¡Róbelo! ¡Sale! ¡Sale! Mix Sonuránico ¡Eya! ¡Róbelo para mi renglón! ¡No quiero parte de mi renglón! ¡Sale! ¡Róbelo para mi renglón! ¡Deja el sabor! ¡Bienvenidos al mundo fantástico de la iluminación más grande de México! ¡Solido! ¡Solido! Mix Sonuránico ¡Solido para mi renglón! 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 Es una ubelicuina, donde que dejara de honro, como esta llora Quiedad los maestros, donde que dejara de honro, como esta llora Toda vez en la habana, por estaación ven en ría Todas hasta el lugar me llega, los vacios pines en Santa Tu va a feto una mañana Un beso en la fe que a lujo Con el coro en el anudo Traje ta nana en la feta Con el conseta Oye en la fe que tu oso saludo Con el coro en la feta 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 Tu va a feto una mañana Un beso en la fe que a lujo Con el coro en el anudo Traje ta nana en la feta Con el conseta Con el coro en la feta Con el coro en la feta Con el coro en la feta Siempre con el sello Mics Pedro P Y usted para aquí paseando Yo me hallo bien y todo Hace noche to' vagando Yo estoy como el pelegrino Y me lloro el mic Un ser que por su cultura Siga los metros de altura Oye que tiene el pico tu vida Dice Yo me quedaré a la tunda Como el año de Bogot Yo me quedaré a la tunda Como el año de Bogot Si yo pico en la pesurra Y algo que es más reluciente Que me lo limito de oriente Potenta vueltos figuras Y molestes callanuras Yo he paseado entre su viento Y lo que voy a Jah A la tunda Y lo que me énorme Gracias.